El futuro deportivo de nuestro país es bastante prometedor. Desde ya muchos niños y jóvenes se apasionan por algunas disciplinas para convertirse en los mejores. Pero llegar a cumplir los sueños no es tan fácil. Se necesita esfuerzo y amor por poder alcanzar la meta. Este es el caso de Wilmar Charris, un pequeño patinador de 9 años que desde muy chico empezó el recorrido por este mundo competitivo. Desde los 4 años y medio me pusieron con grupos avanzados y desde ahí me he puesto a hacer estos trabajos más seguidos. A mí me gusta el fondo y por eso el patinado a mí me gustó porque como eran más de distancia más larga. Este campeón tiene un gran futuro y Adriana Rodríguez, su entrenadora, lo deja constatado tras ver el gran talento que tiene Wilmar. Wilmar es un niño que le vemos mucho potencial, tiene mucha fuerza, tiene mucha velocidad. Hay que trabajarle un poquito más en el tema de habilidad, pero bueno, no se queda atrás. Yo creo que él va a seguir siendo campeón en las categorías que vienen, en 9, 10 y en transición. Yo le auguro un excelente futuro. Si él sigue así de juicioso y de disciplinado en los entrenamientos, va a llegar muy lejos. Este campeón es la evidencia de que con perseverancia y disciplina los sueños se pueden ir alcanzando poco a poco. Él da todo de sí en cada entrenamiento. Tengo la fortuna de tenerlo hace, vamos a hacer un año, era en diciembre que está conmigo. Él llegó pues ya con muchas condiciones y aquí pues solamente hemos tratado de explotárselas más. Y bueno, hemos obtenido muy buenos resultados y siempre he estado muy orgullosa de él porque el entrenamiento lo da todo. Los niños y jóvenes son nuestros nuevos talentos deportivos. Por esta razón, se les debe apoyar y brindar los espacios necesarios para que desarrollen sus cualidades en ciertas disciplinas y puedan ser la cara de nuestro país en el futuro.